La verdad son de lo mejor porque los hijos se distraen, sale uno de la rutina y creo que es una actividad que todos los chicos esperan todos los años. Pues ahora las personas mayores salen con más tranquilidad. Se ha visto el cambio súper rápido y creo que, bueno, gracias a Dios, El Salvador está mejor. Elegimos venir aquí para que traer a los hipotes, como decimos, verdad, aquí que se vengan a distraer, se animen con todo este, verdad, este anime que se está dando. Nuestro presidente ha hecho una buena gestión, de lo cual estamos contentos todos los salvadoreños a nivel nacional. Este es un lugar donde hay aglomeración de personas y pues nuestros equipos tácticos de protección civil están a las expectativas de poder salvaguardar la vida de las personas en caso fuese necesario. Y pues la verdad está súper bonito esta experiencia. La verdad muy bien que siga trabajando tal y como lo está haciendo porque lo ha hecho espectacular.